Margarita Rosa lanza crítica al gobierno Petro por denuncias contra funcionarios por presunto acoso sexual y violencia de género. La Vallecaucana pidió al gobierno ser coherente con sus posturas feministas. Para Margarita Rosa, Francisco no termina de tomarse una postura radicalmente feminista frente a las denuncias de acoso sexual y violencia de género que han caído sobre funcionarios del actual gobierno. Llamó con atención con una sugerencia. Todo el caso de Corban Morris, director de RTBC, podría ser un plasma de uno de tres mujeres despiadadas. Arreglón seguido se repirió a Armando Benedetti, embajador ante la PAO, al que había criticado en ocasiones anteriores con ocasión de los audios dirigidos a Laura Sarabia, en pleno escándalo por presunto maltrato gubernamental a Margarita Esmese. Hubieran bastado solo en las palabras suaves y los gritos del hombre para desinvertirlo de cualquier cargo en este gobierno, pero que asombrosamente sigue representando a Colombia en un cargo diplomático, señaló la Vallecaucana. Concluyó diciendo que todo esto debería llevar a los votantes a reflexionar sobre la posibilidad de elegir presidente a una mujer, que para Margarita Rosahed sería Carolina Corcho, a la que ha postulado en múltiples ocasiones para la dignidad más alta del Estado. Lo que sí no puedo desoír por el solo hecho de ser mujer, aunque siga creyendo profundamente en el proyecto del gobierno actual, es que en su administración no termina de tomarse una posición radicalmente feminista con respecto a las denuncias de maltrato que militantes del petrismo han ejercido contra las mujeres. Al presidente Petro no le tiembla el pulso para destituir a un funcionario corrupto de su propio partido, ni para romper relaciones diplomáticas con el gobierno genocida de Israel, ni para cantarle la tabla a las potencias mundiales sobre su responsabilidad en la crisis climática. Sin embargo, es cierto que no se pronuncia directamente contra la violencia de género practicada por colaboradores cercanos, o por lo menos no lo hace con la contundencia y especificidad que él sabe aplicarles a los asuntos que lo tocan de corazón. Supongamos, por ejemplo, que el caso de Holman resulte siendo un plan maleo de tres mujeres aprovechadas y despiadadas. ¿Cómo defender a Armando Benedetti? Ficha definitiva de la campaña y sapo que nos tragamos a conciencia los votantes. Ante la evidencia del trato verbalmente violento que dio a su interlocutora Laura Sarabia, registrado en un audio que escuchó Colombia entera. Del contenido de esa grabación, editada además porque nunca se oyeron las respuestas de la contraparte, hubieran bastado solo las palabras soeces y los gritos del hombre para desinvestirlo de cualquier cargo en este gobierno, pero que asombrosamente sigue representando a Colombia en otro puesto diplomático. Un gobierno que quiere llamarse progresista no se puede permitir darle un cargo de honor que además muchas mujeres tenemos que ayudar a pagar con nuestros impuestos a un tipo que, a todas luces y oídos, reúne las credenciales de un misógino. Ahí es cuando pienso, es hora de considerar que una presidenta, mujer, reciba la bandera de un proyecto de justicia social que, si no es feminista de base, traiciona los principios fundamentales de dignidad humana que el progresismo tanto defiende.